Bueno, afortunadamente hasta el momento no tenemos ninguna muerte en esta región sanitaria. En la jurisdicción, en la región sanitaria, llevamos 774 casos de dengue. De los nuevos casos de los 1.900 que tuvimos, 47 fueron de esta región, lo cual habla de que no hay tanto dengue en esta región y sin embargo no hay que bajar la guardia. Por otro lado, tenemos solamente aquí en Zapotlán el Grande 164 casos en lo que va del año y 25 nuevos en la semana anterior. Entonces, la verdad es que se ha hecho un buen trabajo de eliminación de creaderos, que es la clave para el control del dengue, pero no podemos bajar la guardia. Todavía tenemos probablemente esta y la próxima semana, quizá la tercera del mes de noviembre, en la que los casos, pensamos, irán a la baja, pero todavía pueden ser altos. Y sin embargo, le pedimos a la ciudadanía que nos ayude con lava, tapa, voltea y tira cuatro acciones muy sencillas que se pueden hacer desde casa y que nos ayudarán muchísimo para el combate contra el dengue. Yo creo que esto es muy importante. Hoy día la salud no es prerrogativa de unos ni de otros. Creo que es un tema que después de la pandemia por COVID-19, todos aprendimos que es compromiso de todos la salud y que además la salud es lo más importante que tenemos. Sin salud, no tenemos prácticamente nada. Entonces, agradecer muchísimo a todos los municipios que personalmente entran, no nomás a la tema de fumigación, sobre todo al tema de eliminación de creaderos, al tema de descacharización, al tema de eliminación de llantas, todo esto que es fundamental en el tema de dengue. Bueno, creo que como en todos los, como se llama, en todo el área, se ha fortalecido muchísimo el tema de infraestructura, se fortaleció muchísimo el tema de equipamiento. Creo que todavía nos queda pendiente mejorar el tema de personal. Se dieron cinco mil bases, nunca se habían dado tantas bases y sin embargo, creo que todavía hay algunas personas que están con contrato y que muy probablemente tenga que avanzarse el tema de la seguridad laboral. Queremos mejorar, por supuesto, el que tengamos los medicamentos y los insumos para los hospitales, no a un 93% de forma permanente. Hoy día que ya no hay tanta fluctuación a nivel mundial en los fármacos, en el poder acceder a los fármacos, creo que podremos llegar a estos niveles. Y decirles que, por supuesto, el Seguro Salud Jalisco será uno de los temas fundamentales. Obviamente, todos los municipios han estado comunicados. Hoy día tenemos una red de un expediente electrónico. Hoy tenemos también la posibilidad de tener una contabilidad gubernamental, también en computadora. Pero vamos a seguir necesitando ambulancias, vamos a seguir necesitando que se mejoren los caminos para poder transportar a las pacientes de un lado a otro. Pero creo que hemos puesto las bases en la salud para que Jalisco pueda tener un sistema de salud que hoy día es un referente nacional. Hoy tenemos que seguir avanzando a la universalización de los servicios de salud y creo que Jalisco tiene mucho que decir al respecto. ¿Podrían ser uno de los nuevos aquí en esta región? Sí, por supuesto. El hecho de tener más hospitales en esta región es una realidad. El hospital de Sayula, que lo acabamos de inaugurar hace no mucho, cambió de un hospital que tenía más de 100 años a tener un hospital nuevo. Tapalpa, que es un gran centro donde las gentes acuden, sobre todo los fines de semana, pues no tenían médicos, no tenían hospital. Y entonces hoy tenemos un hospital. Mazamitla, también otro centro que va la gente, Pueblo Mágico, necesitaba un hospital. Hoy también necesitamos reforzarlo, sin lugar a la menor duda, pero ya está el hospital. Tamazula también tiene su lugar. Piguamo, Jilotlán de los Dolores tienen centros de salud ampliados. Entonces la infraestructura de toda esta región se ha ido ampliando y creo, sin lugar a la menor duda, que tenemos mejor capacidad para atender a toda la región el día de hoy.